El 59% de los emprendimientos en México iniciaron su negocio de forma digital, así lo informó Tienda Nube. También dijo que el 41% contaba con una tienda física. Se dieron a conocer algunos datos, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los cuales mostraron que las micro, pequeñas y medianas empresas emplean en conjunto 69% de la población económicamente activa, mientras que las pequeñas y medianas empresas, las pymes, representan 54% del PIB.